Tribuna, acércate a mi olado, te voy a ir el amor, acércate a mi olado, te voy a ir el amor. El paixarón se acerca, se acerca de mi olado, en fin de los minutos, el paixarón voló. En fin de los minutos, el paixarón voló, el paixarón volando, mi corazón llorando, el bello va esperando, sin tener piedad, el bello va esperando, sin tener piedad. Con una casa chica, y una hijica, de años era chica, le declarí l'amor. De años era chica, le declarí l'amor.